Y en este momento hacemos una pausa en la información deportiva porque en el puerto de La Guaira se realiza la inauguración de un terminal especializado en contenedores. Veamos. Buenas tardes Venezuela, estamos aquí en La Guaira. Saludos a toda nuestra patria. Estamos hoy viernes 28 de abril 2017, ya despedimos abril, abril difícil, complejo, abril de batalla pero vamos saliendo en paz, en paz, con dolores pero en paz. Y sin abandonar ni un segundo la agenda económica bolivariana, la agenda del futuro, el trabajo por el futuro, construyendo, construyendo, construyendo. Y hoy vengo a inaugurar oficialmente y activar operaciones de las nuevas instalaciones del puerto histórico de La Guaira. Las más modernas instalaciones jamás vistas en Venezuela para este puerto de La Guaira. Quiero saludar al vicepresidente de Transporte y Obras Públicas, Ricardo Molina, al representante de la empresa Teixeira Duarte. Bienvindo. Saludo a la comunidad portuguesa y a Portugal. En alianza con Portugal hemos levantado este trabajo, estas obras y seguiremos trabajando juntos en este proyecto y en un nuevo proyecto. Saludo al gobernador de Vargas, general en jefe García Carneiro, al alcalde, mayor general Alcalá Cordones, al presidente de Bolipuerto, mayor general Velasco Lugo, a la primera combatiente. Que le luce, le queda bien bonito, bien bonito le queda ese casco de obrera. A nuestra almirante en jefe, a la ministra de la presidencia, a todo el equipo de trabajo, al general Cabello, jefe de la Sodi, Vargas. Y al pueblo de La Guaira. Hace unas semanas estuvimos aquí inaugurando la plaza más hermosa que jamás ha tenido también La Guaira. Y hoy vamos a proceder, viernes económico, viernes de agenda económica bolivariana, vamos a proceder a inaugurar este extraordinario y moderno puerto aquí en La Guaira. La Guaira histórica, la Guaira de la resistencia de Nehuatá, de Nehuatá, de Macuto, de Pariata. La Guaira, la Guaira de siempre. Y voy a proceder, precisamente, a dar la orden para el inicio de operaciones. 28 de abril, un día como hoy, hace 210 años, exactamente 211 años, en este mismo Caribe venezolano, el Caribe suramericano. En Ocumare, de la costa. Allí llegaban los barcos con el almirante, con nuestro almirante de la patria, el generalísimo Francisco de Miranda. 211 años del desembarco de aquel Quijote que llegó a liberar las tierras suramericanas. Y desde aquí decimos Francisco de Miranda, honor y gloria, honor y gloria. Libertador, creador de Colombia. Dibujaste a Colombia, Francisco de Miranda. Y el amarillo, el azul y el rojo, tú lo fundaste, tú lo dibujaste. Y lo trajiste por primera vez en esa expedición llena de heroísmo. Expedición quijotesca. Recordemos a Francisco de Miranda siempre, como uno de nuestros precursores, como uno de nuestros libertadores. 211 años y aquí estamos en el mismo Mar Caribe. Ahora sí, Francisco de Miranda, pueblo, ahora sí, libres, soberanos e independientes por siempre. Así que procedamos en homenaje a Francisco de Miranda a inaugurar esta extraordinaria obra. Con tecnología de punta en el mundo. Tecnología china. Junto a la tecnología portuguesa. Los portugueses dueños de los mares durante siglos. Portuguesa, Portugal, Portugal. Nació en hermanos. Cuánto aprecio y cariño tenemos por Portugal. Y cuánto aprecio y cariño hay en Portugal por el pueblo de Venezuela. Así que vamos a proceder. Atención. Voy a utilizar esta radio, ojalá funcione. Para comunicarme con Macuto, ¿no? Atención, Macuto. Atención, Macuto. Me copia. Indique, indique, le copia. Te habla Cacique. Estamos en condición de iniciar operaciones. Hoy 28 de abril, a 211 años de la llegada del generalísimo almirante en jefe, Francisco de Miranda. De estas modernas instalaciones construidas en alianza con Tetzeira Duarte. Con la tecnología más avanzada del mundo. Proceda usted, Macuto, a iniciar operaciones. Copio. Fuerte y claro, mi comandante jefe. Copiado. Bueno, proceder, proceder. Bueno, aquí les voy a pasar a el presidente de Bolipuerto, para que le expliquemos las imágenes que están viendo en vivo y directo, todos en Venezuela y más allá, por favor. Muchas gracias, mi comandante en jefe. Buenas tardes, Venezuela. En este momento, por instrucciones del comandante en jefe, nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, estamos dando inicio a las operaciones de la terminal especial de contenedores más moderna de toda América y del Caribe. Con tecnología de punta, como así lo he mencionado, el operador de nuestra máquina, STS, adquirida en la República Popular de China, ha iniciado operaciones para proceder a la descarga del primer contenedor y del primer buque que inicia operaciones en esta terminal especial de contenedores del puerto de La Guaira. Como ustedes pueden observar, la máquina, esta es una grúa especial con capacidad para 65 toneladas de peso. Con ella vamos a proceder a descargar esta operación, la llamamos en el argot naviero portuario, desestiva. Vamos a proceder a trasladar los contenedores que se encuentran en el buque hacia unas unidades especiales llamadas terminal tractor. Y estos vehículos a su vez van a trasladar los contenedores a los patios de almacenamiento de esta moderna terminal especial de contenedores. Correcto, ahí vemos toda esta maquinaria, ha sido una inversión hecha con el Fondo Chino-Venezuela y una inversión conjunta con Teixeira Duarte, una de las más importantes empresas de Portugal. Todos los equipos, incluyendo toda esta maquinaria para movilizar los contenedores. Estos son contenedores, dos Teus, correcto. Con esta maquinaria, con esta capacidad operativa, impresionante, de verdad impresionante, moderna y bonita además, desde el punto de vista estético, arquitectónico. Venezuela se convierte en un centro, primero para la exportación, es lo primero, no dudemos de eso. Ministro, ministro, Ricardo Menéndez, ministro de planificación, vicepresidente de gobierno. Este tiene que ser el gran centro de dirección de las exportaciones venezolanas. Aquí, aquí tiene que estar el gran centro de exportaciones. En segundo lugar, el comercio intracaribe. Un gran centro de comercio intracaribe, articulado, bueno, seguro, con servicios de ventaja, ventajosos, desde todo punto de vista tecnológico, técnico, financiero. Y en tercer lugar, tomen nota, bueno, un puerto escuela, para modernizar todos los puertos del país. Y tener, aquí está terminando esta primera operación, excelente, muchachos. En tiempo récord, de manera limpia, 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 limpia. Cuatro minutos, una operación que antes llevaba tres horas, cuatro horas. Eso es lo que yo llamo, la excelencia y la eficiencia tecnológica. En tercer lugar, decía, un puerto donde entre en bueno todo lo que necesita el país. Y sea escuela, un puerto escuela, para modernizar, limpiar de corrupción y corruptela todos los puertos del país. Tres órdenes estoy dando. En primer lugar, el centro de las exportaciones del país, ministro de planificación. Ya, mano militar y ordenar todas las instituciones que se acabe la dispersión. En segundo lugar, centro de comercio intracaribe, comercio mundial, internacional. Volvernos los expertos en comercio. Aprendamos de los portugueses, de los españoles. Aprendamos, bueno, de todo lo que haya que aprender de China. Y en tercer lugar, puerto escuela, para que, como ha sucedido, todo lo que llega para beneficiar la economía del país, abastecer el país, inmediatamente está en su destino. Muy bien, lo felicito. ¿Qué más podemos informarle, agregarle a nuestro pueblo sobre esta importante inauguración? Es la obra de infraestructura portuaria más importante de los últimos 60 años en el país. Por favor. Sí, siguiendo sus instrucciones, mi comandante jefe, estamos enfocados en la transformación y un nuevo paradigma en el sistema portuario nacional. Esta es la primera de muchas de las operaciones comerciales que está comenzando Bolipuerto Sociedad Anónima, como la principal empresa portuaria del país. Asimismo, hemos firmado 22 alianzas comerciales y estratégicas por instrucciones suyas, que nos van a permitir dar una nueva dinámica, seguridad, transparencia y eficiencia, y apuntar a todos los puertos de Venezuela como punta de lanza en negocio portuario internacional. Muy bien, vamos a proceder a invocar la palabra de nuestro Señor Jesucristo y a pedir las bendiciones de nuestro Dios, aquí en el Mar Caribe, hermoso Mar Caribe, por favor, Padre Diácono Jorge Peña, joven muchacho, 28 años, por favor. Vamos a invocar a la Santísima Trinidad para que nos ayude, para que nos guíe, para que bendiga a cada uno de nosotros. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Padre Eterno, Creador y Dueño de todas las cosas, hoy tus hijos venimos para pedirte que bendigas estas instalaciones, estas maquinarias y todo el personal que elabora para que de esta manera pueda dar gloria a tu nombre y así el hombre pueda alcanzar la felicidad que tanto anhela. Te lo pedimos por intercesión de tu Hijo Jesucristo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, muy bonito. Gracias a usted. Muy sentida oración. Aquí frente al Mar Caribe. Mar Caribe todo es vida, todo es belleza. Mar Caribe. Este Mar Caribe extraordinario, gobernador García Carneiro. Este Mar Caribe, precisamente, aquí, este puerto es histórico. Puerto de la Guaira. Más de 300 años. Dominado por la compañía huipuzcuana durante varios siglos. Y luego, la derecha neoliberal trató de privatizar todo, acabar con todo, ¿no? Esto es infraestructura nacional, que bien regentada, bien dirigida, bien administrada, está al servicio del desarrollo nacional, y del desarrollo regional, del Gran Caribe, de Sudamérica. Venezuela está en una posición geoeconómica, estratégica, extraordinaria y ventajosa. Venezuela lo tiene todo y con todo la vamos a desarrollar como patria potencia. Venezuela, patria potencia. Vamos entonces, mientras vamos observando el trabajo de la clase obrera bendita por la palabra de nuestro Señor, de nuestro Redentor, vamos directamente al set para continuar con este viernes de buenas noticias, viernes de inauguración, viernes histórico, 28 de abril, inauguradas las obras más modernas que jamás haya tenido el puerto de la Gaira. Vamos entonces para el set. Vamos adelante con música de los tambores Adonay. Adelante. Felicidades La Guaira, felicidades Venezuela. ¡Gracias! Así es, se trata de la inauguración de la terminal especializada de contenedores del puerto de la Guaira. Venezuela y Portugal recientemente firmaron acuerdos para optimizar las operaciones portuarias en la Guaira a través de la empresa estatal bolivariana de puertos y la empresa portuguesa Teixeira Duarte. Esta alianza estratégica que permitirá la modernización y permitirá además reducir los tiempos de carga y destarga de mercancía en el puerto de la Guaira. Se tiene previsto que la empresa Teixeira Duarte aporte 40 millones de dólares para garantizar el inicio de operaciones aquí en el puerto de la Guaira con estas modernas instalaciones. Igualmente, se prevé que con estos trabajos de modernización genere aportes a la agenda económica bolivariana en el motor exportaciones y los vértices de la gran misión de abastecimiento soberano. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ya se encuentra presente y asiste a estos actos de inauguración oficial de la terminal especializada de contenedores del puerto de la Guaira. Saluda a los trabajadores de la empresa estatal bolivariana de puertos y igualmente autoridades de la empresa de Portugal, Teixeira Duarte. Recordemos además que estas modernizaciones posibilitarán el arribo de pucas al país con más de 8.000 contenedores. La modernización del terminal especializado se logró gracias a la inversión de más de 300 millones de dólares y más de 300 millones de bolívares en conjunto con la empresa portuguesa. Recordemos además que contaron con más de 30 meses para la edificación y modernización de estas instalaciones del puerto con nuevos contenedores en el puerto de la Guaira. Con estos trabajos, Venezuela se propone convertir al puerto de la Guaira en un punto de referencia del Caribe y América Latina. Pero un dato importante es que esta obra generó más de 1.650 empleos indirectos y más de 300 empleos directos. Además, es importante destacar que el financiamiento ha sido para estos trabajos de modernización como parte del Fondo Energético PDVSA en alianza con Portugal. Las modernizaciones de este nuevo puerto de contenedores de la Guaira cuentan con seis grúas pórtico para contenedores buque-muelle con una capacidad de 65 toneladas y tiene una altura máxima de 65 metros. Ya vemos en pantalla al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, que es recibido al ritmo del tambor propio del Estado Vargas. Le reciben con estas manifestaciones de alegría y de agradecimiento por la inauguración de este nuevo puerto de contenedores en la Guaira, que recordemos potenciará a nuestro país en materia de exportaciones. Recordemos que es uno de los motores de la agenda económica bolivariana, el motor de exportación. E igualmente, como parte de la gran misión abastecimiento soberano, que busca optimizar y facilitar el tema de las mercancías. Recordemos que este puerto, todas estas nuevas instalaciones prevén que reducir los tiempos de carga y descarga de la mercancía en el puerto de la Guaira. Para ello, también participa el ministro de Transporte, Ricardo Molina, en compañía de otras autoridades gubernamentales. Pero escuchemos parte de la celebración. ¡Que vivan los tambores! ¡Que viva la Guaira! ¡Guaira, Guaira, Guaira! ¡Que vivan los tambores! Y en los brazos de la costa me están deseando a otra Y en los brazos de la costa Mani, 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 mani a otra porque a falta de un reloj yo soy el que dan a otra Yalae, yalao, yalae, yalae, yalao, ay yalae, manita ojo, para que me repique el quintero para que suene sabroso, yalae, yalao, yalae, yalae, yalao. ¡Tambor, un aplauso para estos muchachos, tambores Adonais, su director Héctor Cuevas, director y cantante, ¿verdad Héctor? ¿Qué edad tienes tú Héctor? 18 18, mire, ya es director y cantante, se te ve un camino brillante, lleno de triunfos hacia el futuro, así te lo veo, y eso que no estoy viendo el tarot, para adivinarte el futuro, solamente te estoy viendo a ti, como te brillan los ojos. Un aplauso a esta juventud, que hace música, arte, que nos llena de alegría con su tambor. Cuando tambor suena, uno recuerda la historia de estos mares, de estas tierras, de estas montañas. Una historia gloriosa, gloriosa, de resistencia, de lucha. Primero de los abuelos aborígenes, Nayuatá, Pariata, y cuantos, ¿verdad? Extraordinarios, uno se los imagina caminando por estas montañas, bañándose en estos mares. Y luego la llegada de nuestros abuelos de África, que llegaron, llenos de dolor, secuestrados, los secuestraron de sus casas, de sus tierras. Dicen que de los primeros 50 millones de abuelos africanos secuestrados de África, sobrevivieron 20 millones nada más. La historia no contada. Y esos tambores que ustedes están tocando ahí, muchachos, vinieron de África. Todos esos ritmos vinieron de África. Primero sonaron en África y luego sonaron en estas tierras. Por eso debemos tocarlos y sentirlos con el amor de la historia. Porque cada vez que suena un tambor de esos y movemos el esqueleto bailando, están sonando los espíritus ancestrales que vienen a protegernos. ¡Que vivan los tambores africanos! ¡Dale al tambor! Suena el tambor. Trabajo y tierra. Bueno, ahora le damos un ratico más. Siéntese, tome ese agüita, está haciendo calor. ¿Ustedes son de la Guaira? ¿Están acostumbrados al calor? Como dicen en Oriente, a la calor. Bueno, buen día de Agenda Económica Bolivariana. Aquí, fíjense ustedes, pueden ver en la maquinaria. Allá atrás están las seis grúas Chick-Topp-Charr, lo llaman, ¿no? Grúas pórticos para contenedores con capacidad de 65 toneladas. Igual tenemos, en inglés, 15 RTG Rubber Tirex Gantry. Que son grúas para contenedores en áreas de almacenaje de hasta 45 toneladas. Todo automatizado. Todo moderno. Todo seguro. También podemos observar 12 cargadores frontales de vacío, FLT. Que son apiladores frontales de contenedores vacíos. Para después ser repuestos los contenedores. También tenemos 29 wrist takers. Llamados así, ¿verdad? Apiladores frontales de contenedores de 45 toneladas. 61 tractores de contenedores. De los más modernos que jamás se han conocido en Venezuela. Y 59 trailers semiremolques para contenedores que parecen casi como un tren. Toda esta maquinaria que ustedes ven aquí es una inversión de 398 millones de dólares. Corrijo un dato que di por ahí antes. La construcción de estas modernísimas instalaciones generaron 1.650 empleos indirectos. 321 empleos directos. Y esto fue un financiamiento del Fondo Chino-Venezuela. Del Fondo Energético PDVSA. Y una alianza de Portugal-Venezuela. Yo quisiera un saludo y también el balance de la empresa Teixeira Duarte. Nos pudiera dar, por favor, su representante en este acto de lo que ha sido este trabajo. Y agradecerle el cumplimiento de la palabra y el compromiso firmado. Un aplauso a Teixeira Duarte. Portugal. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, permita-me agradecer, en nombre de Teixeira Duarte, la confianza que el gobierno bolivariano de Venezuela siempre nos demostró. Espero que esta confianza tenga generado los resultados esperados. Para eso trabajamos todos los días. Considero importante ressaltar hoy la visión y sueño de un iluminado, el trabajo y la dedicación de muchos. La visión y el sueño del presidente Chávez. El trabajo y la dedicación de todos los hombres y mujeres que participaron en este proyecto desde el año 2008. Hoy estamos viviendo un momento histórico. El momento que tenemos todas las condiciones de transformar la realidad. La visión de hacer la revolución en la manera de operar las infraestructuras portuarias en Venezuela. El sueño de transformar Venezuela en una potencia portuaria del Caribe y de Sudamérica. Este sueño no es solo posible, con un cambio de paradigma, exactamente el cambio de paradigma que este gobierno está impulsando. Con infraestructuras del siglo XXI, demostrar que Venezuela tiene la capacidad de operar estas infraestructuras con una cultura y dinámica del siglo XXI, eliminando los procesos desactualizados e improductivos que no serven los intereses de Venezuela. Hoy podemos hacer la diferencia. Devemos abusar de la utilización de este terminal. No tiene sentido continuar en el pasado, utilizando infraestructuras desactualizadas y los procedimientos improductivos de siempre. Con estas infraestructuras, con la dinámica de cambio y con la visión de futuro que el gobierno tiene demostrado, el cambio de paradigma será un éxito. El pasado 17 de enero de 2017, el acto de la firma de la Alianza Estratégica entre Portugal, entre Bolipuertos y Teixeira Duarte, el vice-presidente Molina y el general Velázquez Lugo, assumir un compromiso en el Palacio de Miraflores. Iniciar las operaciones el 14 de abril. Compromiso cumplido, señor Presidente. La terminal empezó las operaciones el 13 de abril a las 10 y media de la noche. Fue el primer buque que se descargó aquí. Muchas gracias, Presidente. Luis Salvez. Muchas gracias, Luis Salvez. Muchas gracias. Agradecido, de verdad. Y tus palabras transmiten una gran veracidad. Y conceptos muy claros. Que los asumimos plenamente para continuar trabajando en muchos otros proyectos. Venezuela tuvo una caída del ingreso petrolero abrupto y trágica. De 100 dólares el barril, se nos vino a 20. Por ahí anda, mira, todavía anda muy bajo. Pero así todos hemos cumplido todos nuestros compromisos internacionales y seguiremos cumpliendo. Mira, al pelo. Yo me siento orgulloso del gobierno que presido por la capacidad para cumplir los compromisos en todo sentido. Con la comunidad internacional, con la banca mundial, pero sobre todo con el pueblo de Venezuela. Los compromisos sociales, humanos, culturales. Y este compromiso que tú nos has recordado, Luis. Firmamos un compromiso. Y se cumplió milimétricamente. Y aquí estamos dejando inauguradas oficialmente las más modernas instalaciones que jamás haya habido en Venezuela. Triunfo compartido entre Portugal y Venezuela. Bienvenido, muy obrigado. ¿De qué parte de Portugal eres tú? Universitario de Portugal. Coimbra. 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 ¿Dónde queda Coimbra? Queda entre Lisboa y Oporto. A 100 kilómetros de Oporto y a 200 kilómetros de Lisboa. Me recuerdo cuando fuimos a Oporto con el comandante Chávez. Estaba lloviendo. Fuimos a la fábrica de canaimas. Exactamente. Y nos trajimos una fábrica igualita a esa para acá. Y ahora fabricamos las canaimas aquí. ¿Te acuerdas? Que fuimos nosotros. Ahí estaba Ricardo Menéndez. Teixeira Duarte participó en la construcción de esa planta. Correcto. En La Carlota también. Así es. Me recuerdo, mira, estaba lloviendo, estaba la autopista mojada. Y la caravana en que íbamos con el primer ministro Sócrates iba a 180 kilómetros por hora. Y nos alertamos y bajó. Bueno, pues estaba el piso mojado. Había neblina. Inolvidable todo el camino que recorrimos con el comandante Chávez. Un iluminado, como has dicho tú, Luis. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, hay que continuar. Mayor General Velasco Lugo. Hay que continuar perfeccionando. Y como le dije al vicepresidente de Planificación, uniendo todas las instituciones y ministerios, aquí tiene que quedar el gran centro de exportaciones y comercio de Venezuela. Para eso, Ricardo, fue que por ley habilitante yo creé Corpoves. Para ser la gran corporación del comercio exterior venezolano. Para eso, crece en COES, Ricardo, compañero Menéndez, 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 vicepresidente de Planificación. Centro de Comercio Exterior. No era para que fuera una nueva Cadivi. Afortunadamente ahora tenemos un nuevo sistema que va posicionándose y se fortalecerá en la medida en que recuperemos la capacidad de ingresos en divisas del país. Pero, sin lugar a dudas, Corpoves y Cincoves son los dos grandes instrumentos para el comercio exterior del país. Junto a Bancoves. Y ahora un ministerio. Ministerio que le dirige el compañero Jesús Faría. Jesús Faría no se encuentra presente porque está cumpliendo misiones especiales que le di para la paz del país. Pueblo adentro, patria adentro, se metió Jesús Faría sin descuidar sus tareas de ser el ministerio de las inversiones extranjeras y las exportaciones. Hemos venido conformando la estructura. Ahora, esa estructura tiene que estar aquí en el epicentro donde salen las exportaciones. Puerto de la Guayra, aeropuerto de Maiquetía. Y además ir articulando este puerto como el gran puerto escuela y ir articulando el comercio exterior, las exportaciones. Venezuela tiene que dinamizar sus exportaciones y el comercio exterior en general. La nueva zona económica del Caribe, Petrocaribe-Alba, debe tener en el puerto de la Guayra un gran eje. La gran zona económica. ¿Qué tenemos aquí en el Caribe? Cuba, que tiene su puerto de Mariel, que debe ser puerto hermano del puerto de la Guayra. Mariel y la Guayra, así unidas en sus capacidades tecnológicas y de comercio. Jamaica, República Dominicana, países grandes. Al frente, ¿qué tenemos? Puerto Rico, nuestra hermana Puerto Rico. Al oriente del Caribe, Dominica, San Cristóbal y las Granadinas, San Kits and Navies, Granada, Guyana, Surinam. Inclusive los territorios todavía coloniales de Guyana Francesa, Martinica, Guadalupe, son nuestros hermanos. Y pare usted de contar a Antigua y Barbuda. Y Venezuela, un eje de comercio justo, de comercio de desarrollo, de articulación de todas las vías marítimas, aéreas de comunicación, de intercambio económico, de inversiones. Una gran zona, libre, independiente, que sencillamente haga a nuestra región una región potencia y una región referencia, como ya empieza a serlo. Que China vea hacia acá, que la India vea hacia acá, que Rusia vea hacia acá, que Portugal y Europa vengan para acá, ya están acá. Y cuando dentro de 10, 20 años nos veamos, Luis Alves, y veamos hecho realidad estos sueños de una gran zona comercial económica de desarrollo, diremos, ha valido la pena los sueños, el trabajo, la inversión y los logros. Como ha valido la pena el día de hoy esta inauguración maravillosa. Tiempos de sueños, tiempos de avance, tiempos de batalla, que nada ni nadie nos detenga. Ni las guarimbas ni la violencia, que nada nos detenga. Por un lado, candelita que se aprenda, candelita que se apaga. Y por otro lado, a sembrar, a trabajar, a sudar, a esforzarnos y a tener resultados por la felicidad de una patria que se lo merece y lo tiene todo. Feliz día, pues. Bueno, ahora nos vamos directo a Varinas. Viernes 28 de abril. Hoy estamos conmemorando el cumpleaños de un gran héroe de Venezuela. Hoy está de cumpleaños el general Carlos Manuel Piar. Piar, 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 Piar. Soy bolivariano y soy Piarista. Porque creo que los dos buscaban lo mismo. Aunque los caminos de la intriga y las divisiones y la confusión momentánea de aquellos tiempos en que se refundaba y se fundaba Colombia en el Orinoco llevó a lo que llevó al funcionamiento de Piar. Piar nació un día como hoy, 28 de abril de 1774. El gran libertador de Guayana. Libertador de nuestra patria también. Año 74. Quiere decir que le llevaba nueve años al libertador Simón Bolívar aproximadamente. Una generación virtuosa que inició la independencia primera y fue capaz de perseverar y pasar derrotas y ver victorias y pasar dolores y ver amores y perseverar hasta que se consiguió el camino definitivo. 15 de febrero de 1819. En 1819, ahora en el 2019 estaremos conmemorando con patria libre, soberana y consolidada 200 años del Congreso de Angostura. Congreso constituyente de Angostura. compañeros militares fueron ustedes protagonistas como ejército libertador de las glorias de hace 200 años. Congreso constituyente. Fíjense ustedes, Mayor General Alcalá Cordones, querido camarada, hermano, fíjense ustedes, 19 de abril de 1810. Había la pugna entre los que decían que había que separarse de la metrópoli colonial española y quienes solamente decían que había que configurar un gobierno autónomo para defender los derechos de Fernando VII. Ese debate intenso se ha aceleró. Se aceleró. Y luego se convocó el primer Congreso constituyente de la historia de América Latina y el Caribe. El Congreso que firmó la independencia y estableció la primera constitución libre del continente el 5 de julio de 1811. El Congreso constituyente de 1811 fue el primer gran paso de independencia. Ya los conceptos estaban claros. Ya Miranda estaba aquí entre nosotros. La sociedad patriótica dirigida por él y con aquellos fogosos jóvenes Simón Bolívar y José Félix Rivas abrió el camino a la independencia definitiva. El 5 de julio nosotros conmemoramos la firma de lo que se llama el acta de independencia. Pero luego vino lo bueno. El 14 de julio de 1811 se hizo por primera vez la bandera oficial de la República de Venezuela el amarillo el azul y el rojo no el rojo amarillo y azul levanten la mano quien cree que la bandera de Venezuela es rojo amarillo y azul una falta de respeto a Venezuela la bandera dibujada por Francisco de Miranda y llevada por Bolívar y Sucre a la independencia de Sudamérica es ha sido y será por siempre amarillo azul y rojo con las 8 estrellas de las provincias independentistas de esta tierra venezolana. primer congreso constituyente se funda Colombia aquí en Caracas en el Orinoco se fundó Colombia nosotros muchachos muchachas jovencitos nosotros somos padres y madres de Colombia cuando ustedes le preguntan quien es el padre de Colombia Venezuela Caracas el Orinoco nosotros somos los padres de Colombia padres que parimos Colombia Colombia nació de la sangre y del sudor de los soldados de Venezuela del ejército de Bolívar de ahí nació Colombia de la sangre nuestra nació Colombia si no nunca hubiera existido Colombia no existiría no existiría Colombia si no fuera por la sangre de los libertadores de los llaneros de los andinos de los orientales no existiera si no hubiera ido para allá negro primero compadre con su lanza son por negro primero es libre Colombia y existe Colombia sé la verdad que le duela y le arda carajo a la oligarquía bogotana pero nosotros somos sus padres somos sus creadores y somos los defensores de la magnífica idea de la unión latinoamericana de la unión suramericana que les arda pero es la verdad como borran la historia 1811 primera constitución constituyente y primera constitución y luego tocó en cada etapa el libertador con su visión constituyente con su visión constitucional con su visión republicana a cada etapa le correspondió un proceso por eso es que el libertador después de la derrota de la primera república vuelve en la campaña admirable y después de la derrota de la segunda república pasa al desierto de la traición y el dolor casi lo matan en Jamaica casi lo matan en Haití y vuelve y vuelve y vuelve el libertador hasta que llega el orinoco libera a Guayana establece gobernación gobierno y convoca a un congreso constituyente plenipotenciario le entrega todo su poder y la tercera república es fundada y empieza una nueva etapa una nueva etapa una nueva etapa organiza el libertador ya con la visión continental del congreso constituyente que se instala el 15 de febrero de 1819 e inaugura la etapa virtuosa de la victoria definitiva de los ejércitos libertadores que son capaces de recorrer 8000 kilómetros a pie y llegar a Ayacucho y expulsar al último soldado imperial de tierra suramericana cuando van a batallar a Carabobo cuando van a batallar a Pichincha a Bomboná a Junina y a Cucho ya van con la constitución emanada de la constituyente del Orinoco de 1819 a cada proceso le correspondió una afirmación un camino una definición por eso tenemos que sentirnos orgullosos del camino que hemos recorrido general en jefe querido hermano Darcia Carneiro y tomar lo mejor nutrirnos de la fuerza histórica de la fuerza libertadora nutrirnos para seguir encaminando la construcción de una patria que debe tener un solo destino nuestra patria el único destino de nuestra patria tiene que ser la paz la felicidad el bienestar la unión nacional de los venezolanos no se impondrán los violentos ni los golpistas ni los guarimberos no se impondrá la voluntad nacional de un país que quiere paz prosperidad y progresar por el camino del desarrollo económico viernes de economía pues inspirados en este caribe el caribe guaireño el caribe del norte de suramérica tenemos un pase con el compañero Aristóbulo Isturi vicepresidente del socialismo territorial hoy arranca el plan de siembra comunal y campesina 2017 allá se encuentra en el centro de acopio San Hipólito San Hipólito perdón ubicado en la carretera nacional vía Puerto Nutria sector San Hipólito parroquia sabaneta municipio Alberto Torrealba estado Barinas allá se encuentra el compañero Aristóbulo Isturi y vamos a mostrarle a toda Venezuela lo que es el arranque del plan de siembra comunal campesino 2017 poder popular productivo adelante Aristóbulo viva viva la patria viva viva desde aquí presidente nos encontramos nada menos que en la tierra de nuestro comandante eterno Hugo Chávez en sabaneta aquí está el centro de acopio comunal uno de los centros de acopio y en este centro de acopio estamos en una asamblea de productores y productoras unos 350 productores con su autorización presidenta como usted lo ha ordenado estamos iniciando hoy la primera etapa de financiamiento y estamos con unos 100 proyectos productivos 100 proyectos que contemplan 22.211 hectáreas y que al mismo tiempo representan 17 estados y unos 52 municipios allí estamos verdad con 10 rubros importantes pero sobre todo cereales el 89% de los 10 rubros que estamos financiando están destinados al arroz al maíz amarillo y al maíz blanco estamos trabajando con unos 244 proyectos y hoy estamos arrancando con unos 100 proyectos escogimos acá a Varina este centro de acopio para hacer esta primera entrega y a partir de hoy con su autorización vamos a iniciar todo el proceso de financiamiento y de entrega de insumos a todos los productores y las productoras del plan de siembra comunal yo quería aprovechar la oportunidad porque hemos tenido ya asambleas de expresarle a usted presidente todo el respaldo de parte de nuestro pueblo y de este pueblo de Sabaneta todo el respaldo en la decisión soberana que usted ha tomado y de manera valiente de la separación de Venezuela de la OEA por la dignidad de nuestro pueblo por la soberanía por la autodeterminación por todos los principios nosotros teníamos que tomar esa decisión y el pueblo lo respalda pero de manera soberana y lo respalda con toda la fuerza del mundo yo quisiera presidente que alguno de los productores aquí le comente aquí está Albert de la comuna Los Guerreros de Zamora Buenas tardes señor presidente como dijo nuestro camarada viceministro Aristóbal Isturi ministro de las comunas acá nos encontramos desde Sabaneta de Barina específicamente en la comuna Los Guerreros Zamorano lanzando el plan de siembra acá en Barina con su autorización como lo dijo él acá nos encontramos en el centro de acopio de insumos agrícolas San Hipólito gracias al proceso revolucionario gracias a la gestión generalizada por usted señor presidente acá actualmente tenemos 21.400 sacos de semillas para iniciar el plan de siembra el cual equivale a 21.400 hectáreas el cual eso nos va a ayudar a seguir combatiendo la guerra económica a darle a demostrar a la derecha apátrida que nos tienen montada esta guerra económica que ellos nos van a poder con nosotros acá están los comuneros del estado Barina acá están los comuneros de la parroquia Sabaneta señor presidente tierra de la revolución bolivariana tierra del presidente Hugo de los Reyes sabe fría tierra que no vio nacer acá nos encontramos todos los comuneros productores rodilla en tierra 100% apoyándola en su gestión apoyándola en su gestión perdón apoyándola en la decisión que ha tomado en la separación de la OEA acá están los productores donde vamos a combatir esta guerra económica y le vamos a demostrar a la derecha a la derecha venezolana que ellos no van a poder con nosotros acá nos encontramos todos unidos porque solamente el pueblo salva al pueblo y nosotros tenemos conciencia conciencia que nos creó nuestro camarada presidente Hugo Chávez conciencia que nos está creando usted conciencia que nos crea todos los líderes de la revolución bolivariana agradecemos eternamente al proceso revolucionario liderizado ahorita actualmente por su persona al gobierno municipal al gobierno regional y a todo el gobierno revolucionario señor presidente y acá nos encontramos todos los productores rodilla en tierra como lo dije actualmente apoyando los 100% desde Varina desde Sabaneta rodilla en tierra y paso la palabra a nuestro compañero Aristóbalo Isturi bueno presidente como usted ha oído aquí estamos beneficiando 10 comunas y 90 consejos comunales con una inversión cercana a los 12 mil millones de bolívares se encuentra con nosotros nuestra gobernadora nuestra alcaldesa Argenis Chávez que es el responsable del secretario de producción en el estado y quisiera también que escuchara presidente a esta compatriota Agni que es productora también de la comuna buenas tardes presidente responsable del plan siembra por la comuna mamarrosa estamos acá en este centro de acopio acá desde tu tierra de la tierra del comandante eterno Hugo Rafael Chávez Fría rodilla en tierra con usted presidente hoy más que nunca comprometidos con el proceso revolucionario guerreando para sacar adelante nuestro país y para vencer a los que se creen que nos van a quitar de aquí donde estamos nosotros ellos no se dan cuenta que nosotros estamos unidos a usted al proceso revolucionario a seguir defendiendo el legado que dejó nuestro presidente hoy más que nunca cuente con las comunas con el pueblo de Venezuela con nosotros aquí en Sabaneta rodilla en tierra ojo cerrado cuente con nosotros presidente quería decirte que estamos acá en el centro del sector San Hipólito conformados como bloque de comunas nos tomamos el atrevimiento de tomar este espacio que estaba en estos momentos pues no se le estaba dando ningún uso y estamos acá ocupándolo para que produzca por lo que hoy pedimos que nos sea transferido pero al bloque de comunas no a un solo consejo comunal ni a una sola comuna sino al bloque de comunas para que produzcamos porque en este lugar funciona el juzgado de paz llevado por la doctora Damiana Camacho oficina de maquinaria tenemos también oficinas de plan de siembra control de insumos entonces para que le demos un uso presidente porque acá no está haciendo absolutamente nada también queremos agradecer la economía comunal que estuvo liderazada por el camarada Robert Matos hoy en día nos dejan a Luis apoyándonos 100% vigilante constante de lo que estamos haciendo aquí de la entrega de insumos del acopio y de que todo esté funcionando perfectamente presidente vuelvo y te repito que cuentas con nosotros incondicionalmente a la hora que sea y donde sea tú tienes un pueblo organizado que lucha por ti bueno mi comandante mientras la derecha fascista se empeña en destruir la patria el pueblo organizado está construyendo patria aquí este es el mejor ejemplo de la construcción de la patria aquí está la esperanza aquí están los sueños aquí está la patria aquí está la vida yo quisiera darle la palabra a nuestra gobernadora para que se despida de este pase si camarada presidente hermano amigo en este momento timonel de la patria y desde estos espacios que nosotros decimos que son espacios sagrados estamos en San Hipólito es parroquia sabaneta del municipio Alberto Arbelo Torrealba pero decirle presidente que estamos a escasos kilómetros de un sitio también histórico para nosotros los revolucionarios y revolucionarias porque estamos muy cerca de los queridos rastrojos que ese comandante eterno Hugo Chávez lo posicionó no solo en todo el territorio nacional sino en el mundo y es ese germen que allí donde estuvo ese roble inmenso el maestro Hugo y doña Elena creando procreando a esa familia hermosa que nosotros amamos que nosotros apoyamos y que seguiremos dándonos la mano y el espíritu revolucionario a través de ellos con su presencia en esta revolución y así como estamos apoyando en este momento y agradeciendo señor presidente la presencia del camarada ministro Aristóbulo Isturis como también de esa comisión que usted ha tenido a bien en materia de seguridad que nos está acompañando aquí en el estado barina luego de esas horas que quisieron generar y sembrar de zozobra y terror a la población barinesa aquí le decimos aquí estamos ejércitos de paz hombres y mujeres comprometidos en esta oportunidad mostrando lo que sabemos hacer en barina como lo es producir además de producir amor además de producir hombres de la talla y estatura del comandante Chávez producimos para la comida producimos para todo el país pueda tener la comida en su mesa eso es lo que sabemos hacer sabemos comprometernos y aquí está presidente siga usted tomando esas decisiones acertadas liderando esta patria esta patria soberana porque las decisiones que usted toma están acorazadas de pueblo y por ello a nosotros nos asiste la razón a usted presidente le asiste la razón y siempre estará acorazada sus decisiones de este pueblo consciente de este pueblo que de la mano y con el corazón de Hugo Chávez despertó y despertó para siempre cuente usted con Varina con los 12 municipios y con todos los hombres y mujeres que queremos seguir en paz que seguimos seguiremos trabajando en paz bueno presidente igual que nuestro comandante eterno Hugo Chávez usted ha creído ciegamente en nuestro pueblo más de 90 mil millones de bolívares está invirtiendo en el plan de siembra comunal no lo vamos a defraudar presidente estamos comuna por comuna más de 300 comunas comprometidas más de 150 consejos comunales para garantizar el cultivo de más de 120 mil hectáreas que es el compromiso que tenemos desde el campo comunal no sé si le damos el pase al presidente bueno desde aquí ha habido aplausos para Senaida Gallardo gobernador Armando de Varina y para todos los voceros de las comunas y consejos comunales Aristóbulo esas palabras de ustedes nos llegan al alma toditos porque ustedes hablan con el corazón que es la mejor forma de hablar estaba ayer leyendo este libro extraordinario que es una investigación de un equipo designado por Ernesto Villegas Paul Jack ministro Ernesto Villegas bajo la coordinadora de la compatriota Cristel Velázquez un libro mira tienen que estudiárselo en todo todas las escuelas universidades liceos academias militares abril 97 desencadenante histórico Aristóbulo las decisiones que viabilizaron 20 años de victorias para la revolución bolivariana hay una entrevista que le hacen a Freddy Bernal en el libro y Freddy Bernal bueno había salido de la insurrección el 27 de noviembre de la clandestinidad y luego que ya está en libertad por allá en el 94 se reúne con el comandante Chávez personalmente y el comandante Chávez le dice bueno Freddy ahora vámonos para los barrios para los caseríos para las universidades vámonos para la calle como hicimos nosotros nos levantamos en todos estos barrios en todas estas calles y debemos seguir ahí todo el tiempo renovando nuestro espíritu el liderazgo el mensaje la acción el gobierno no podemos alejarnos ni un segundo de las catacumbas profundas del pueblo ahí está la savia de nuestra vida pero lo cierto es que entonces Freddy Bernal nunca en su vida había estado en un acto social político pues y le dice comandante Chávez yo no sé hacer eso yo estoy acostumbrado a dirigir hombres pues como comandante de policía y como hago yo creo que yo no podría hacer eso nunca le dice Freddy no joven todavía inocente y Chávez le dijo lo que yo le digo a ustedes tranquilo Freddy le digo vete a las calles vete a los pueblos y deja que tu corazón hable por ti y diga la verdad que tenemos que decirle al mundo hablemos con el corazón como nos enseñó Chávez con la verdad siempre con la verdad y con el amor con la fe infinita y absoluta en el destino de la patria ese es el método nuestro de los chavistas los bolivarianos hablar con el corazón cuando hay algo malo que se diga cuando hay algún error que se diga y cuando somos capaces de dar pasos victoriosos como este de hoy también que se diga con equilibrio con amor siempre con la verdad construyendo la patria ese es nuestro método Aristóbulo esta noche va a haber una reunión te convoco Aristóbulo en vivo directo por televisión con el consejo de vicepresidente porque estamos preparando el plan que tu sabes atención consejos comunales y comunas del país poder comunal de la patria en las comunas hay varios millones de familias y comunidades que participan son casi 45 mil consejos comunales en el país ya estamos cerca de las 3 mil comunas poder comunal de la patria es una de las grandes puertas que abrió la constitución del 99 la constitución pionera la constitución que dio los primeros pasos y que abrió el camino y que ha permitido transitar estos 18 años la constitución pionera de la nueva vida de la república le abrió los pasos para que nacieran las comunas y los consejos comunales y eso es una realidad si no fuera por las comunas no hubiera clap y si no fuera por los clap bastante daño le hubiera hecho la oligarquía del imperio a la patria mucho más daño que ya le hizo así que aristóbolo poder comunal de la patria alerta alerta atención porque voy a necesitar de ustedes lo he venido diciendo se lo dije a los trabajadores hace 3 días se lo dije a los estudiantes a los jóvenes hace 2 días se lo dije a las mujeres ayer ese acto de las mujeres fue pura pasión pura energía si alguien tiene energía para la vida y para enfrentar dificultades y siempre ir con una sonrisa son las mujeres las mujeres son el milagro de Dios en la tierra que nos da vida nos da vida y nos da vida siempre nos da vida y hoy se lo digo al poder comunal atención comunas atención comuneros atención comité local de abastecimiento y producción clap atención Darío Vivas está llegando Darío Vivas vale un aplauso para Darío Vivas viene bonito mire esa camisa vale deberías regalarme una camisa así Darío moderna Darío incansable Darío atención atención al poder comunal porque vamos a activar iniciativas históricas que ameritan que el poder comunal tome la fuerza del barrio del pueblo de la calle en sus manos así como un día dije vamos a desarrollar la economía comunal y ya fíjense ustedes Aristóbulo dice que vamos a romper récord en hectáreas sembradas y la derecha decía que va a saber que va a saber sembrar las comunas que va a saber sembrar ahí estamos sembrando cultivando construyendo nosotros somos los que construimos este país más nadie somos nosotros y cuando digo somos estoy diciendo la patria entera que se activa permanentemente así que Aristóbulo 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 poder comunal poder comunal poder comunal comité local de abastecimiento y producción que es parte del poder comunal atención 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 alerta al llamado que voy a hacer a transitar el futuro alerta pues cada quien desde su comuna cada quien desde su centro de producción así como hemos logrado hacer esta revolución incipiente en la economía productiva comunal vamos a ver con el favor de Dios su bendición perpetua y con el espíritu de nuestro Jesús el Cristo redentor el Cristo liberador vamos a ver como un pueblo es capaz de renacer de las dificultades de los obstáculos y de la violencia inducida un renacimiento del bolivianismo vamos a vivir en los próximos días alerta poder comunal alerta al pueblo es lo que puedo decir por ahora por ahora bueno vamos a ponernos el sombrero el casco viernes viernes le llaman sábado chiquito ¿verdad? ¿están preparados para el viernes? sí bueno si me acercan un papelón con limón yo quisiera que el gobernador García Carneiro nos diera un saludo a nombre de de una generación de militares patriotas líderes líderes de verdad que salieron de las academias militares y le dieron su vida y le han dado su vida a lo más grande que tiene un militar patriota darle su vida al pueblo venezolano a su felicidad gobernador querido hermano por favor danos un saludo mientras nos traen un papelón con limón buenas tardes un aplauso para toda Venezuela quiero expresarle desde aquí desde el puerto de la Guaira cuando hoy se inauguran las instalaciones más modernas de toda Latinoamérica es para nosotros gratificante decirle que esto por supuesto la alegría nos embarga porque se incrementa el empleo tanto directo como indirecto es propio de que renace la actividad económica en la Guaira y que más para uno como gobernante de esta región sentirse feliz y por eso decirle presidente que aquí está la esperanza aquí están los sueños y aquí está la vida con la revolución con esta hermosa revolución creada por Chávez y ahora es cuando nosotros decimos ahora es cuando tenemos patria y seguiremos teniendo patria por siempre presidente agradecido por todo y decirle que esto es una parte de lo que viene de lo hermoso de la vida por eso en nombre de todo mi pueblo en nombre de los varguenses de los guaideños nos sentimos orgullosos de que usted esté hoy inaugurando las instalaciones más modernas de Latinoamérica veníamos con un puerto atrasado que duró muchísimos años en manos de la cuarta república ya sabemos que pueden llegar barcos de quinta generación con una capacidad de 800 containers antes teníamos que hacer transbordo en Panamá o en otros puertos y venir con embarcaciones pequeñas pero gracias al trabajo que se hizo la modernización como es el calado para que lleguen embarcaciones de esa envergadura nos pone a nosotros en una posición ventajosa ante los demás puertos del Caribe por esa razón estoy seguro que la actividad económica en el estado se va a incrementar y todos los guaireños felices por esta inauguración le decimos agradecidos presidente agradecidos a los trabajadores y trabajadoras que participaron de esta magna hora a la empresa Terceria de Duarte nuestro agradecimiento y nuestro compromiso de continuar avanzando al mayor general Velázquez Lugo reconocimiento felicidades por el esfuerzo que viene haciendo continuar avanzando a los trabajadores del puerto de la guaira vamos a darle un aplauso que vivan los trabajadores y la trabajadora y ya con los tambores encima listos para tocar a la cuenta de tres todavía no a la cuenta de tres yo quiero despedirme con un fresco papelón con limón sin aliño sin picante aunque es viernes pero esto es un papelón con limón guaireño sabroso para este calor con su permiso y con este papelón con limón le digo salud Venezuela sigamos adelante en la batalla por la felicidad por la vida y por la patria hasta la victoria siempre de esta manera queda oficialmente inaugurada la terminal especializada de contenedores del puerto de la guaira el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro destacaba que esta imponente obra permitirá y generará aportes a la agenda económica bolivariana y a la gran misión abastecimiento soberano y al motor que tiene que ver con el tema de las exportaciones igualmente el jefe de estado venezolano llamaba a crear una zona económica independiente en nuestro país con estas modernas instalaciones que hoy se inauguran en el puerto de la guaira como parte de los acuerdos y alianzas estratégicas entre Venezuela y Portugal que recordemos recientemente acordaron optimizar las operaciones portuarias en nuestro país a través de la empresa estatal bolivariana de puertos y la portuguesa Teixeira Duarte esta empresa también prevé aportar importantes cantidades de millones de dólares para garantizar el inicio de operaciones aquí en el puerto de la guaira esta modernización permitirá reducir los tiempos de carga y descarga de mercancía y como ya destacábamos posibilitará el arribo de buques al país con más de 8000 contenedores según precisaba cifras del mandatario venezolano Maduro Moro también el jefe de estado precisaba que se invirtieron más de 300 millones de dólares con esta información devolvamos el paseo a los estudios adelante bien con una inversión de 398 millones de dólares este viernes el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moro se inauguró el terminal especializado en contenedores ubicado en la guaira estado Vargas de esta manera el gobierno bolivariano moderniza el sistema portuario área estratégica para la economía del país de esta manera despedimos el presente avance en directo aeropuerto del orden del orden